hola hola mis chicas bellas cómo están feliz comienzo de semana bienvenidas a mi canal espero que todas y todos estén muy bien y que hayan pasado un bonito fin de semana el día de hoy pues vengo a compartirles esta cajita que como pueden ver es una lámpara y drill es dos en uno y pues me lo estuve enviando la tienda de Melody Sousa esperando que este producto sea de todo su agrado y pues muchísimas gracias Melody Sousa por este producto tan hermoso que me enviaste la verdad a mí chicas me encantó estoy muy contenta de recibir este producto y pues aquí les muestro ya que la cajita viene con su manual y pues aquí viene como podemos estar utilizando esta lámpara y el drill así que pues chicas aquí ya la voy a estar abriendo con ustedes y quiero mencionar que este producto esta lamparita la puede estar encontrando en dos tonos hay en este tono que es como un rosa como violeta y hay otro tono que es un tono como golden dorado y pues vean aquí el tono está muy padre la verdad a mí me encantó el color y pues por la parte de abajo viene así llena de foquitos y bueno ahorita les voy a estar enseñando la bandejita que viene que se pone en la parte de abajo aquí les muestro que trae el botón de encender y apagar y dentro de la cajita pues también viene esta bolsita que son unos barrilitos de grano mediano me parece porque si está un poquito como fuerte ese grano chicas está grueso y pues aquí les muestro el cargador donde se conecta la luz y pues donde tenemos que conectar el cable a la lámpara y aquí les muestro también que viene otro pues otro set de puntillas que está muy bien y vienen estas dos puntas una que es de grano mediano y la otra que es de grano más grueso aquí les muestro que esta es de seguridad y es de grano mediano y esta otra es de grano grueso y esa no es de seguridad y bueno aquí les muestro el set este de puntillas que como pueden ver está súper bien viene con sus barrilitos de grano grueso y pues me encanta que el producto venga con este set de puntillas para hacer una manicura muy bonita chicas ya sea para pues para las manitas o para los pies aquí les muestro la bandejita que va debajo de la lámpara viene así y ahora les voy a estar mostrando cómo la podemos estar poniendo y aquí les muestro que en esta cajita viene pues el drill chicas también quiero mencionar que el drill está súper livianito vean el tono está muy padre y me encantó me encantó mis chicas me encantan los productos de pues de melo disusa porque la verdad me han salido muy buenos se me hacen de muy buena calidad y yo se los recomiendo en la cajita de información les voy a estar compartiendo el link directo de donde pueden conseguir esta lámpara con el drill y también si tengo un cupón de descuento por ahí se los voy a estar compartiendo en la cajita de información y bueno pues aquí les muestro que como pueden ver se pega bien fácil la bandejita porque la lámpara tiene imán así nosotros podemos estar quitando la bandejita esta para la lavarla perdón para lavarla o limpiarla y así de fácil la podemos estar retirando y poniendo como pueden ver ahí están los imanes también para hacer un pedicure podemos estar quitando esa bandejita y así nada más uno puede poner el pie sin necesidad de poner el pie en la bandejita verdad que nada más se utilice para las manitas y pues aquí les muestro que tiene sus botones chicas me gustó mucho la lámpara porque es de tacto prende así bien fácil y aquí les muestro donde vamos a estar poniendo el enchufe para el drill o el cable para el drill y acá en la parte de abajo vamos a estar poniendo el cable para conectar el enchufe a la luz y pues bueno miren allí ya prendió y vean los números chicas tiene unos números bien grandes entonces me encantó eso y bueno pues aquí voy a dejar de hablar para que escuchen ustedes el sonidito que hace la verdad no hace mucho ruido y bueno pues como pudieron escuchar siento que el ruido está muy bien no es muy fuerte ya que ustedes tengan esta lamparita dos en uno les va a gustar porque el ruido es muy bajito y pues aquí yo les muestro que también tiene su botón de reversa también aquí les voy a estar mostrando el botoncito que como les comenté es de tacto se cura de 15 segundos 30 segundos 60 segundos y pues 90 o un minuto mis chicas así que pues está muy bien y pues vean yo aquí metí la mano cabe perfectamente bien la manita se ve hermosa ya una vez pues encendida la lámpara tiene muchos foquitos y yo aquí la prendí para que ustedes pues vieran cómo es que va caminando pues los segundos verdad ya una vez que tú sacas la manita el número queda donde tú lo hayas puesto igual la sacas y vuelve a estar en ese número y pues me encantó chicas me encantó porque como les he dicho es de tacto la verdad que se me hace un producto muy bueno para invertir en él y aquí les voy a mostrar este con esta punta de seguridad que es de grano mediano como podemos estar pues trabajando con la maquinita se me hizo muy cómoda y aquí le voy a estar dando muy suave me van a comentar allí en los comentarios que que pues la punta es de grano muy grueso como para darle a la uña natural yo sé chicas pero nada más pues es una muestra verdad para que ustedes vean y vean cómo pues no vibra el drill porque la verdad no vibra está muy muy cómodo para trabajar y aquí nada más le estoy dando muy suave de hecho yo traía una capa de esmalte transparente y pues vean la verdad a mí me gustó y me gustó mucho ya se los he dicho se los he mencionado varias veces pero pues yo feliz de la vida chicas de compartirles productos que me envían a mí y pues bueno aquí les voy a hacer la demostración de este gel para ver si si cura la lámpara muy bien y chicas yo siempre he llevado a curar los geles en mi lámpara por un minuto verdad bueno 90 segundos un minuto sí este y me cura muy bien mi lámpara este yo aquí voy a llevar este gel a curar a esta nueva lámpara por 30 segundos y vamos a ver si si cura este gel ok por 30 segundos ya ven que esta maquinita o esta lámpara tiene para 15 30 y 60 y 90 segundos así que pues yo llevé a curar este gel por 30 segundos y vamos a ver qué tal y bueno pues aquí ya terminó de curarse los 30 segundos y pues vean la verdad que el gel si se curó perfectamente bien solamente que este gel pues deja esa capita pegajosa pero el gel está bien curado y a mí la verdad chicas como les he comentado me gustó muchísimo yo se los recomiendo para que la tengan en su mesita de trabajo es un tono muy bonito y la verdad el precio no es muy caro si no me equivoco viene bien estando como en 100 100 y algo chicas la verdad no estoy muy segura pero creo que es un buen producto para invertir así que pues no se les olvide pasar a cajita de información para que encuentren el link directo de esta lámpara así que yo me despido las quiero mucho y hasta el próximo vídeo bye